Bien, continuamos amigos con mucho más de idioma deporte Ya en esta parte final de nuestro programa En el día de hoy Nosotros vamos a continuar repasando por supuesto la actividad Y recibiendo lo que es la visita de nuestros amigos del evento FIFA Cracks 12 Evento que repetimos estará escenificando en la sede de Diversion en Maracaibo Durante los días 24 y 25 del mes de marzo En este momento vamos a darle la bienvenida a Alberto Nada más y nada menos que a Mayra Tencio Mayra es la persona encargada de llevar las comunicaciones de este importante evento Mayra, bienvenida, bienvenida a idioma deporte Un placer compartir contigo Un placer tenerte acá con nosotros Háblanos un poco acerca de esta experiencia De lo que es este torneo FIFA Cracks 12 Bueno, esta es una experiencia que es incluso para toda la familia Pueden asistir perfectamente lo que son los niños, los adultos, incluso mujeres Hasta yo me uno a eso, pero no soy muy experta en lo que es el tema Pero definitivamente como organización lo que queremos es tratar de que la familia se sienta bien Y de brindarles un evento de alta calidad y de alta índole como lo es FIFA Cracks Sí, sin duda creo que un momento de esparcimiento tanto familiar entre amigos, entre por supuesto compañeros de colegio Pudiéramos llamarlo de alguna manera, compañeros hasta de universidad y ya hasta los padres Hasta los padres que sean amigos también pueden unirse en esta iniciativa y por supuesto compartir un rato bien agradable Bueno, yo soy padre y yo me intereso 100% por este tipo de actividades, me gusta, me gusta compartir con mi hija este tipo de cosas Y bueno, estoy súper animado, Edwin Bueno, lástima que tu hija no llegue a los 12 años porque si no la inscribimos de una vez Mira, reiteranos nuevamente cuáles son las vías de contacto para las personas que estén interesadas en participar en este tan importante evento Bueno, pueden dirigirse a través de Twitter, arroba FIFA Cracks O también a través de la www.fifacracks.blogspot.com Efectivamente, ya como nos comentaba Julio, a través de esta dirección electrónica de esta página web o de este blog Pudiéramos llamarlo, ustedes pueden accesar y de igual manera pueden descubrir todo lo que va a ser los pormenores Y la reglamentación concerniente a este importante torneo Sí, reiteranos un poco también, explícanos nuevamente dónde se va a llevar a cabo este torneo y qué días Bueno, se va a llevar a cabo en Diverson, aquí ubicado en Maracaibo, los días 24 y 25 de marzo Como ya dijimos, pues están cordialmente invitados Definitivamente que es un evento de entretenimiento Es un rato agradable, que no se lo pueden perder Con respecto a los premios, qué clase de premios se va a llevar Bueno, incluso hay efectivo y también hay videojuegos, hay incluso controles Y hasta la inscripción para el cuarto lugar, que serían 400 bolívares No, buenísimo, buenísimo Hasta el cuarto lugar entonces estaría premiado, excelente Buenísimo Háblanos también un poquito acerca de por qué FIFA 12 y por qué no otro juego Por qué no hacer un torneo, por ejemplo, de Killzone o de otro tipo de juego Bueno, primero, yo creo que porque el fútbol está posicionado en un nivel bastante elevado La fanaticada venezolana pues cada día va aumentando Y es increíble como el apoyo durante estos años pues ha aumentado en lo que es el fútbol venezolano incluso Sí, de hecho tenemos que destacar también que en este año que es netamente futbolístico Se viene la Eurocopa, se vienen las eliminatorias a lo que es el Mundial de Brasil 14 La fiebre del fútbol, un deporte, como dice Mayra, deporte netamente globalizado A lo largo y ancho del planeta Tierra Y creo que sin duda va a unir pasiones Pudiéramos llamarlo de esta manera durante este par de días Que se va a estar disputando este importante torneo Oye, y en la ciudad de Maracaibo también hay muchísima gente Que juega, que practica lo que es el FIFA 12 Grupos de amigos que se reúnen a jugar en red Y hasta en la misma casa a jugar este juego Hacen grupos en internet Y bueno, interesantísimo, a mí me fascina la idea De verdad estoy súper animado Enviarle un mensaje a todos nuestros televidentes Para que se animen también Para que vean que esto es un evento de calidad Por supuesto, la invitación para todas aquellas personas a que se unen a este importante torneo Bueno, mi invitación es para aquellas personas que incluso saben que tienen esa capacidad De poder jugar y de verdad demostrar todo su talento Incluso a través de los videojuegos Pues los invito a que asistan a Diverson el 24 y 25 de marzo Incluso a que se inscriban También están las inscripciones abiertas Pueden verla a través de la página web Y bueno, de verdad que es buenísima esta iniciativa Y los invito a que asistan ¿Tú juegas Play 3? Sí jugaba, pero ya no tengo tiempo ¿Y tu equipo favorito de fútbol? Bueno, el Real Madrid Se parece a algunos por aquí Se parece a nuestro camarógrafo Juan de Santiago también Tiene en este momento la gorra del FC Barcelona Mayra, no nos queda más Y que desearles todo el éxito del mundo Esperemos que este no sea, que sea no solo el primero Sino que se repita constantemente este tipo de torneos Porque de verdad que llaman la atención Y lo importante, pasar un rato de esparcimiento y de entretenimiento Yo creo que vale la pena y mucho más Por supuesto que sí Yo también no puedo estar más de acuerdo contigo Edwin Me parece que es una idea maravillosa Esta, la de este torneo FIFA Cracks 12 Y bueno, les deseamos el mayor y más grande de los éxitos Así es, bienvenida por supuesto en la próxima emisión Después de este programa seguro que vamos a estar teniendo noticias de ustedes En torno a cómo les fue en este importante torneo Y bueno, como siempre las puertas están abiertas aquí en Idioma Deporte Y en Atel Americana de Televisión Cuando desees venir por acá, bienvenida Seguro que sí Nos vamos a despedir Alberto por el día de hoy Con ustedes amigos, como siempre Muchísimas gracias por su atención Recuerden, lunes, miércoles y viernes estamos con ustedes aquí En Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión En nombre de nuestro equipo técnico y de producción Alberto Ferrer Ávila Junto a este servidor de Impalma nos despedimos Será hasta una nueva emisión Que estén muy bien Hasta luego Gracias por ver el video